¿Gabriel Soto demandará a los piñateros? ¿Por qué? El negocio familiar Piñatería Ramírez, que reprodujo una piñata de un hombre parecido a Gabriel Soto, desnudo y con un letrero que dice Happy New Year, disfrútenlo, 2021, está preparándose contra una posible demanda de parte del actor, quien ha denunciado sentirse invadido en su intimidad tras divulgarse tremendo video en donde el actor está desnudo y autocomplaciéndose. Vamos a hablar con alguien que nos asesore para saber si podemos vender la pieza, porque la gente la quiere, explicó Dalton Ramírez, encargado de la piñatería. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.